Bendecido tiempo, bendecido tiempo y hoy te abrazo el alma, te envío a mis ángeles y arcángeles para que te den luz en el camino, luz para tus decisiones y para que te den el amor que tanto mereces tú y tu entorno. Hoy hablemos de la zona de confort. Muchas veces nos da miedo saltar un obstáculo porque no sabemos qué hay después. Yo te voy a hacer una pregunta que siempre se la hago a toda la gente que está conmigo y tú le tienes miedo al día de mañana. Mañana es otro día que lo vamos a enfrentar con toda la fuerza y con todas las ganas que tengamos. Salir de la zona de confort muchas veces representa el cambio que te mereces en tu vida. No te conformes, el conformismo no está bien. Lo que hay es que tener un poquito de atrevimiento para llevar a cabo todos los planes que realmente nos corresponden. Hoy es un día también para decirte que esos planes tienen que estar muy bien pensados, establecidos desde el amor, desde el ser, pero también desde la conciencia. Para salir de esa zona de confort lo que necesitas es el valor que siempre has tenido. Salir de esa zona de confort también indica que tú vas a ser mucho más feliz en lo próximo que viene. Y te recuerdo que todo principio es un poquito complicado, pero el principio pasa muy rápido y después sentimos el bienestar de haber salido de esa zona que tanto nos perturbaba y que tan bien nos hacía hasta el momento que decidimos que ya estábamos cansados de ella. Así que te invito a levantarte de esa butaca, a levantarte de esa cama, a hacer lo que tenemos que hacer para ser felices y para hacer feliz a nuestro entorno. Como siempre te voy a recordar, Dios nos bendice mil veces mil.